Me dicen el galanazo Porque soy todo un don Juan Las mujeres me persiguen Y yo me dejo llevar Y me gustan las flaquitas Gorditas y morenitas A todas muertas las traigo Porque soy un galanazo Que se cuiden toditas a mi paso Es mi vida y así voy a seguir Conquistando corazones por ahí Galanazo, galanazo Que se cuiden toditas a mi paso Es mi vida y así voy a morir Conquistando corazones por ahí Y me gustan las flaquitas Cortes y buenas ojueritas Y las de cabellos largos A todas muertas las traigo Una de ojitos cafés I love you me dijo en inglés Ninguna se puede resistir Porque soy un galanazo Galanazo, galanazo Que se cuiden toditas a mi paso Es mi vida y así voy a seguir Conquistando corazones por ahí Galanazo, galanazo Que se cuiden toditas a mi paso Es mi vida y así voy a morir Conquistando corazones por ahí Conquistando corazones por ahí Cozy andes Hay que ser Hay que ser